A usted, Enrique San Martín del 99, me acompaña Ramiro Cepeda, Daniel Solórzano, y también antes de iniciarle, anuncio a nuestra audiencia que todas las entrevistas son retransmitidas a través de nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en la cuenta Twitter, ahora ex, también a través de la página de CNT, del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Saludamos nuevamente al capitán Marco Heredia, un experto en inteligencia militar. Capitán, voy con lo que aconteciera la semana pasada y este ingreso del presidente Daniel Novoa al cantón Durán. Se ha criticado incluso este fin de semana a Diario Expreso hace una caricatura porque fue una manera de avisar a los grupos o los denominados EDO de que se iba con un contingente importante e hizo que ellos salieran del cantón. Yo no sé si en este caso, yo sé que la intención es muy buena, pero estamos hablando aquí de estrategias y usted, ¿quién mejor que nadie para que nos dé su comentario y opinión al respecto? Capitán, buenos días. Enrique, muy buenos días a usted y a toda su audiencia, gracias por la entrevista. Bueno, este cuestionamiento que efectivamente se le ha hecho al presidente de la República, hay que analizarlo desde dos ópticas, ¿no? Si es que el objetivo, el propósito que se sigue en una intervención, en este caso, en una intervención militar como tal, ¿no? Estamos en, recordemos, estamos en un conflicto armado interno, es la captura, ¿sí? No se debe anunciar la estrategia. Así es. Pero si lo vemos desde el otro punto de vista, si lo vemos desde el otro punto de vista, y eso es un conflicto armado interno, internacional, se llaman operaciones psicológicas. Recordemos que los americanos, los rusos, en la Segunda Guerra Mundial, a través de aviones, votaban pampletos para alertar a la población. Recién que iban a hacer intervención, que salgan, ¿no es cierto? Recién el ejército israelí hizo lo mismo en la Franja de Gaza, anunciando, bueno, dependiendo del objetivo, me parece que si el objetivo, a lo que voy, ¿no? Si el objetivo es, primero, entrar con contundencia, a bajar los índices delictivos, que pienso que ese fue el objetivo primordial. Claro. Pues es irrelevante, si no es capturar, si el objetivo es que se bajen los índices delictivos, proteger a la población, reducir el riesgo de las fuerzas de intervención, y tomar lo más rápido posible el control del área, desde ningún punto de vista, esta operación psicológica puede afectar, más bien favorece, de que los delincuentes se van a ir, bueno, le comento que, desde el momento que las redes sociales o los medios de comunicación estaban transmitiendo que el presidente cruzaba con tanquetas el puente de la unidad nacional, pudieron haber sido los delincuentes. ¿Sí? Correcto. Entonces esto es muy relativo, ¿no? Esto depende un poco del análisis que se haga, pero desde mi punto de vista se cumplió el objetivo, porque recordemos por qué se hace esta intervención y con tanta contundencia, no digamos con bombos y platillos, pues recordemos que el año pasado, en el mismo periodo, en el mismo semestre del 2023, estamos hablando de 234 muertes violentas, perdón, 68 muertes violentas, y este año, en el mismo semestre, 2024, 234 muertes violentas. Entonces se incrementó en un 280% los crímenes en ese cantón. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista estratégico, se cumplió la misión. Las fuerzas están posesionadas, se están operando, ya hubo resultados este fin de semana, se cuestiona que hubo un muerto, bueno, puede ser parte de la estrategia, en una guerra, siempre hay daños colaterales, estamos en un conflicto armado interno. Ese es mi análisis inicial, en relación a su pregunta, Enrique. Bien, capitán, voy a cederle ahora el espacio, al abogado Ramiro Cepeda, quien también tiene inquietudes para usted. Ramiro. Capitán, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Un gusto, Ramiro, buenos días, a la tarde. El gusto es mío, solo corríjame si me equivoco, yo celebro todo este tipo de intervenciones, pero lo que a mí no me termina hacer clic es que el presidente las presida, porque la seguridad del presidente es un objetivo nacional y es una responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y en mi punto de vista, lo que puede ser histriónico, puede ser políticamente rentable, es totalmente arriesgado en la figura del primer mandatario. Dígame si estoy equivocado o no. Y no necesariamente puede ser políticamente rentable, porque si el conflicto sale mal y se comienza a haber un desgaste, un retroceso, más bien el... Acepto la observación y concentréme, entonces, en el tema de seguridad. Correcto. Sí. Bueno, y tenemos como antecedente lo que sucedió la semana pasada con el presidente Trump. Desde mi punto de vista, recordemos, estamos en un año ya electoral, a portas de una elección y esto tiene su componente político, sí o sí, ¿no? Pero desde el punto de vista de la seguridad del presidente, no es conveniente. Ahí tenemos un ministro de defensa, tenemos una ministra del interior, son los que tienen que estar en territorio liderando este tipo de acciones, ¿no? Pues, mientras... Hay un principio, mientras menos se exponga al riesgo, al presidente, a las altas autoridades, existen las menores posibilidades de que pase algo, ¿no? Pero, desde el punto de vista de seguridad del presidente, como tal, no es conveniente atendiendo a su pregunta, Ramírez. Perfecto. Es lo que quería escuchar, porque a mí me parece totalmente irresponsable el tema y el comando conjunto debería en algún momento hacer un alto a este tipo, porque el presidente debe ser protegido, sea quien fuere, ¿ya? Es un principio de seguridad nacional, nada más. Capitán, en otro asunto, vamos a la seguridad y al manejo de ella. Se habla de que hay lugares impenetrables dentro de la geografía del Ecuador que están tomados exactamente por bandas de narcotraficantes, por gente informal que en muchos casos está mejor armada que la misma policía nacional, que la misma, que el mismo ejército. Se tiene mapeado esto y la segunda pregunta que va sobre la primera, a mí todavía me sigue pareciendo impresentable que pretendamos controlar espacios dentro de la geografía nacional cuando no tenemos controladas al 100% las cárceles del país. Bueno, recordemos que un Estado pobre, no un gobierno, un Estado pobre está enfrentando a una gran economía criminal. Partiendo de ahí, estamos en desventaja en cuanto al factor económico, ¿no? Y segundo, atendiendo a su pregunta, cuando se debe enfrontar o se debe abordar problemas de violencia interna, de inseguridad, como de criminalidad, como estamos viviendo actualmente, el abordaje tiene que ser integral, ¿ok? el componente reactivo de intervención que actualmente se está dando en Durán y que anteriormente se dio en Manaví y anteriormente se dio en Esmeraldas, es correcto que hay que hacerlo. Eso hay que abordarlo así, por supuesto, que tiene que haber un principio de respuesta, reacción, contención, intervención, por supuesto, que sí, pero es uno de los elementos dentro de la solución o la respuesta que debe estar un Estado dentro de un concepto integral del abordaje de este de esta problemática. Yo siempre suelo hablar para explicar esto de la teoría de la mesa en cuanto a seguridad ciudadana. Una mesa tiene cuatro patas normalmente, ¿no? La una es lo que estamos haciendo, la intervención militares con policías, la una pata. La otra pata, ¿cuál es? La normativa legal, las leyes que existen, con sus virtudes y defectos que todos conocemos en este país. El tercer componente de la mesa de la seguridad ciudadana sobre la cual descansa y se debe articular y gestionar es el sistema de administración de justicia político, perdón, fiscales, jueces y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y el cuarto componente es el sistema de rehabilitación social o las cárceles. Entonces, vemos aquí que las cuatro patas están tambaleando, no están solidas, no están fuertes, ¿no? Y es obvio entender, ¿no? Porque esto es un problema integral y a eso se suman ejes transversales como la intervención social, la intervención que tiene que hacer el Estado en el territorio porque, o si no sucede lo que siempre ha sucedido. Recordemos que a Durán desde el año 2020 ha habido 21 intervenciones con estado de excepción y un sinnúmero 21 intervenciones y seguimos en lo mismo. Entonces, aquí se ha entrado una suerte de un círculo vicioso en el cual los delincuentes se van a otro sector, salen las fuerzas del orden y regresan. ¿Por qué? Porque el problema de Durán específicamente es un problema estructural de fondo que no tiene que ver únicamente con el tema de la violencia de la criminalidad. Es cierto que ahí están tomadas las bandas. Existen dos bandas criminales que son los chonequillers y los latinquinquen. Eso es un santuario como se dice. Pero hay que entender el por qué se convirtió eso en un santuario. Recordemos que de acuerdo al último censo cerca del 60% de la población no tiene alcantarillado. Cerca del 40% de la población no tiene agua potable y compren tanqueros el tanque en 6 dólares. Existen más de 9000 asentamientos o casas irregulares o sin regularizarse. Entonces todo este componente social abona pues a la criminalidad. Por eso es lo que nosotros vemos niños sicarios de 12, 14 años que son fácil presa de estas bandas delictivas y que con pena observamos toda la tragedia. Entonces y esto es algo que a mí me llamó la atención cuando el presidente estuvo anunciando en la delicia y todo este tema y la intervención estuvo con ministros del orden social y al menos el anuncio fue positivo que también la intervención no solo tiene que ver con el componente reactivo represivo de fuerza pública también tiene que ver intervención social o si no esto es insostenible en el tiempo. Daniel Solorza nos continúa con la intervención gracias Ramiro que tal Marco buenos días ya manera de conclusión final cuál es la valoración que usted hace de precisamente de esta guerra que el gobierno y digo el gobierno porque no lo libramos los ecuatorianos lo libra el gobierno y hay que ser muy claro que el gobierno libra contra las organizaciones delictivas cómo vamos vamos ganando vamos perdiendo vamos empatando o simplemente no sabemos un marcador porque no están las cosas claras en una guerra que más parece mediática que territorial bueno recordemos que este es un conflicto del estado más que del gobierno es del estado porque independientemente del gobierno de turno el próximo gobierno que venga va a seguir manteniendo enfrentando la misma problemática habrá que ver habrá que ver la forma habrá que ver si pone fin a la guerra y coge otras 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 tratamientos este es un problema estructural que lo enfrenta el estado como tal no es un tema de gobierno partiendo de ahí y desde mi punto de vista yo creo que el gobierno dentro de sus limitaciones de recursos de capacidades está haciendo lo que tiene que hacer no se puede hablar todavía de una victoria no se puede hablar de estadísticas contundentes y todo ¿por qué? porque esto es muy complejo repito es todo más de enfrentarlo de abordarlo desde un punto de vista militar o policial que hay que hacerlo por supuesto que hay que hacerlo ¿sí? hay que ir a lo de fondo ¿cuál es la base o el caldo de cultivo para la generación del crimen organizado? y todo esto es un problema estructural hay que ir a atender problemas de orden social hay que generar fuentes de empleo hay que crear mejores condiciones de vida y futuro para los jóvenes eso es el trasfondo mientras no se haga eso todo contribuirá a convertirse en medidas parches que hay que hacerlas medidas reactivas por supuesto que hay que hacerlas medidas políticas en época de campaña por supuesto que hay que hacer porque la población además lo reclama ¿sí? pero yo me atrevería a decir que al día de hoy no podemos cantar victoria como se dice en lenguaje coloquial ¿no? Daniel muchísimas gracias gracias muy amable por sus opiniones y efectivamente por hacernos entender o tratar de que podamos entender la situación de Durán que sin duda es muy complicada dígame permítame cinco segundos más yo invito a la población a confiar a nuestras fuerzas armadas debemos unirnos como país como sociedad retomar ese espíritu que tuvimos en el conflicto del noventa y cinco ustedes se acuerdan la guerra del CENEPA cuando al unísono de ni un paso atrás alrededor del presidente Sixto Durán Ballén se le pusieron posiciones ideológicas políticas y todo un pueblo se unió para enfrentar el conflicto del noventa y cinco lo mismo tiene que suceder ahí y ahí juega un papel fundamental el liderazgo del presidente y del gobierno de Turón muchas gracias Marco Heredia especialista en inteligencia militar y sin duda es importantísimo gracias que tenga buen día ocho de la mañana diálogo de radio noventa y nueve vamos con las menciones publicitarias o vamos al corte vamos a las menciones publicitarias por favor empiece no te quedes sin la oportunidad de tener el hogar de tus sueños en la urbanización más exclusiva de Guayaquil